Lente Regional, noticias y opinión. Bárbara Strasser es la encargada de protección de la subdelegación Florencia del 6R. Bárbara, bienvenida. ¿Qué cifras conocen ustedes de personas desaparecidas en Colombia? Aquí desde la subdelegación de Florencia tenemos 134 casos nuevos documentados. Esas son personas que desaparecieron desde la firma del Acuerdo de Paz hasta ahora. Y un número mucho más grande de personas que desaparecieron en el conflicto en sí. Más de 3.000 personas tenemos documentados nosotros, pero hay unas estimaciones de 120.000 personas. Si yo hablo de 134 personas que nosotros aquí desde Florencia tenemos documentados, esos son 134 hombres, mujeres, niños, niñas, donde sus familias no saben dónde están, qué les pasó y necesitan saber, tienen un derecho a saber. ¿Esa cifra de desaparecidos es en Caquetá y en qué departamento? Nosotros acá trabajamos en los departamentos del Caquetá, Huila, Meta, Guaviare, Vichara, Guainilla, Vaupés y Amazonas. Esos son los departamentos que cubren la subdelegación de Florencia. Y ahora ustedes tienen una actividad para visibilizar esa tragedia que viven las familias de personas desaparecidas. Exactamente. Sí, quisiéramos invitarles este viernes 2 de septiembre a partir de las 2 de la tarde al Centro Comercial Gran Plaza. Ahí tenemos una actividad para colorear la sombra de Enrique. Es una historia de la vida real que demuestra las ausencias que deja la desaparición de una persona querida, de un ser querido. Y lo difícil que es el proceso de búsqueda. Entonces les invitamos. La desaparición no es un fenómeno del pasado, aún sigue ocurriendo y queremos encontrarnos ahí con ustedes para hablarlo. ¿Y cómo es el trabajo de ustedes, el acompañamiento de los familiares de personas que están desaparecidas? Las necesidades de las familias son múltiples. Hay varios en términos de apoyo psicosocial, apoyo a la búsqueda. Muchas veces la gente se manda de una parte a otra parte a otra parte sin que nunca haya una respuesta. Entonces ahí hay que abordarlo de varios lados y la verdad queremos reconocer la fortaleza de los familiares que trabajan en eso. Que no solo hacen la búsqueda sino también trabajan para que el sistema para todos mejore. Y hay cosas que se pueden hacer para prevenir la desaparición y mejorar la situación ahora. Por ejemplo, de parte de los portadores de armas, los actores armados, hay medidas que pueden tomar para prevenir la desaparición. De parte de las autoridades también hay medidas que pueden tomar para prevenir y dar una respuesta mejor a casos de desaparición. Que se dé un trato digno a los familiares que están buscando porque ahora mismo hay aún muchos obstáculos, temas burocráticos que les compliquen la vida a las personas, a los familiares de personas desaparecidas. Y de parte del 6R ese acompañamiento es como buscar que la ruta sea más fácil para ellos, por así decirlo, y poder conseguir información a sus familiares. Para nosotros es en parte fortalecer la ruta, orientar a las personas hacia la ruta, pero nosotros también como parte del trabajo que hacemos, de forma confidencial, bilateral, hablamos con todos los que hacen parte del conflicto. Entonces, de esta manera también intentamos averiguar la suerte y el paralelo de personas desaparecidas. Si logramos averiguar, por ejemplo, algunas veces son personas que siguen vivos, que también otras veces son personas que siguen fallecidas. Y en estas situaciones, si logramos averiguar dónde está el sitio de entierro, en algunas ocasiones podemos recuperar el cuerpo para que la familia pueda darle un entierro digno y que sepa dónde está. Muchas gracias a Bárbara Strasser, ella es encargada de protección de la subdelegación Florencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Todos invitados a esta actividad que se va a adelantar el próximo viernes a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Gran Plaza Florencia, para visibilizar esa tragedia que viven las familias de las personas desaparecidas. En este momento, 134 en esta parte del nororiente del país, después de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Runguaro de Oro, prende la rumba. Consúme lo nuestro, empresa caqueteña. Desastate a todas las practicaciones de la ceremonia económica en la ciudad. Se aberta la 완전히 la hermosa del Centro Comercial Gran Plazaahaha,